Estamos en los barrios de Blanco Encalada, acá en 1200. Se está haciendo el pavimento absolutamente nuevo. Vamos entrando en los barrios con pavimento y con luz. Esto responde a una planificación hecha por el Intendente junto con la Secretaría. Los barrios están muy deteriorados, pero a poco vamos a ir entrando en cada uno de ellos para mejorar la circulación de los vecinos.